Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo temprano porque no tenía clases antes, así que vamos a ir comenzando temprano y a ver que están conectándose todos, ya la mayoría está llegando. Bueno, vamos a ver si vamos dándole a la cuarta sesión. Voy a solicitarles a ver si se pueden ir allá al RAI, porfa, para que bajen ahí los archivos. Ahí es donde voy a estar poniendo los archivos, acuérdense. Necesito que me bajen vamos a ver, son tres archivos los que he subido, pero los que necesito ahorita que bajen son los que dice función concatenar, función coincidir y función índice, esos tres. Si no los alcanzamos a ver todos, pero por lo menos para que los tengamos listos ahí. Igual, solo me van confirmando, por favor, cuando ya los tengan. Hoy vamos a tener para, como introducción, porque no creo que cansemos a verlas todas, pero vamos a comenzar con las funciones independientes, que en este caso son concatenar, sustituir y coincidir. Esta es la parte uno que vamos a ver. Como objetivo tenemos que al finalizar la sesión, se puedan ser capaces de conocer el funcionamiento de todas estas funciones adicionales, la estructura, que la vamos a ver en los ejercicios y mediante procedimientos correspondientes. Esa sería nuestra meta, ¿verdad? Para estas funciones que son las que vamos a ir viendo. Vamos a ver hasta dónde logramos poder avanzar. Si no, de todos modos, todavía tenemos bastante tiempo para verlo. Y voy a solicitarles de favor de que, ver si me pueden poner el primer archivo que se llama función concatenar. Esa voy a necesitar, si la pueden abrir, por favor. Me van confirmando si ya lo tienen. Ya deberían de verlo, porque esos ya están ahí. Es el mismo enlace de los archivos que he estado compartiendo, pero tienen que descargarlo, así como habíamos estado haciendo anteriormente. Descárguenlo y con eso vamos a ir trabajando. Mientras lo van descargando y van ya poniéndose en línea, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta de lo que hasta este punto hemos visto. O sea, hasta la sesión del día de ayer. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Esa, la de validación de listas que estuvimos haciendo, que estuvimos trabajando ya, todavía se va a tocar nuevamente más adelante. Con otros ejercicios y donde también vamos a ver si vamos complementando con otras funciones que vamos a ir viendo en el transcurso de las sesiones que nos van quedando todavía pendientes. También la de función, aunque la de indirecto ya prácticamente ya la terminamos, pero en algún momento puede ser que la combinemos con otra función. O otras funciones para que veamos cómo ir complementando todo eso. Bueno, me dicen si tienen ya esta, este archivo, si lo tienen abierto. Esa es la primera hoja que tenemos ahí. Perdón, ahorita ya la había enviado. Envíenla a Cebal. Perdón, perdón, no, no la escuché. Perdón, es que vengo entrando ahorita a la clase. Es el mismo, es el mismo que yo les he dado, sí, con el que hemos estado trabajando. Ah, ok. Es el mismo, si no lo tiene ahí a la mano, me avisa para mandárselos nuevamente. Pero es el mismo, es el mismo que hemos estado utilizando. ¿Cuál es el nombre del archivo que necesita que abramos? El de concatenación. Ah, ok. Bueno, concatenar dice ahí. Ah, gracias, muy amable Janet. Aquí se lo vuelvo a dejar por si a... Quiero ver, no, no me aparece. No me tomó él. Quiero ver si me lo ve. Como me lo piden acá, el enlace, vamos a ver. No, no, ese no me aparece, solo me aparece lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Ese es el complemento, ¿no? Ah, de verdad, no le aparece. Aquí está nuevamente el enlace, ¿ve? Pero ya alguien me... Sí, ahí ya lo empezaron a descargar, ¿verdad? Porque ya me confirmaron. Ajá. Sí, tiene que estar ahí. En total ahorita son cinco archivos los que hay, junto con los que ya habíamos trabajado anteriormente. Los de hoy son tres, el de concatenar, coincidir e índice. Esos son los archivos que les he subido. Si alguien tiene problema por ahí y me dice que los necesita por él, por el WhatsApp, se los mando por el WhatsApp. Ahí es como ustedes me digan. Muy bien. Si me lo regala por WhatsApp, a mí me facilitaría. Ah, ahorita se los paso, permítanme un segundito. Ah, miren, por cierto, ahí estaba viendo un ensayo que les habían enviado para ver que vayan a ir al día con los laboratorios. No sé si los han ido haciendo. ¿Qué es ahorita? A ver, aquí, este, ahí va el primero. Es en WhatsApp, ahí va el primero. Vamos a ver. Inge, ahí dice que tenemos que tener solución, recono, contestado hasta la sesión dos. Quiere decir que es la que vamos a ver ahora, la de concatenar. Hasta la dos, ¿hasta dónde dice, dónde dice que es la sesión dos? Ahí dice la sesión dos, en el mensajito. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos a ver. Uy, no lo veo usted. No sé en qué parte dice. Ahí dice. Ah, ya, ya la vi. No, es que es sección, sección dos. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, sección. Ya me extrañaba que dijera sección. Ya vieron este, ¿verdad? Lo que les acabo de poner acá, concatenar el índice. Y le voy a poner el otro que es el DTT. Vaya, ahí están los tres. Ahí está el otro, ahí está el tercero. Vaya, ahí sí, verdad que lo vería que ya lo tienen. Y es este el que tengo yo ahorita compartiendo, el que estoy compartiendo en pantalla. Sí, están viendo ese. Vamos a ver. Ok. Hay funciones que para mí creería que ya muchos de ustedes lo conocen porque son, para mí, son básicas. Que de hecho yo en algunos lugares las doy dentro del Excel básico. Pero aquí se retoman nuevamente y es por lo de la anidación que se hacen con otras funciones. Por eso, de alguna manera, me imagino que se retoman en este caso. Así que vamos a ver. Voy a rapidito a ver esto. Pero de igual manera, ustedes saben que en cualquier momento alguna consulta que tengan, que no sepan, por favor, me la hacen saber. Y como siempre, si no tienen pregunta, yo pregunto. Y iniciamos. Necesito saber acá, que me digan, para los que conocen, cuáles son las funciones. Primero, ¿qué significa concatenar? Empecemos por lo más fácil. ¿Qué significa concatenar? Unir. Muy bien. Es unir, ¿verdad? Ahora, vamos con la siguiente. ¿Cuántas funciones conocen ustedes para concatenar? Hablando de texto, ¿verdad? Porque hay otras que me sirven también para concatenar fecha. Pero en el caso de texto, ¿cuáles conocen ustedes? Para los que lo conocen. Las dos que vimos, concatenar y concatenar. Ahí están las dos. Y aparte de esa, hay otra más, ¿verdad? Que no es función, sino que es una. ¿En qué? La, la. El ampersand. El ampersand. Ok. Ahí tenemos. Ahí está el ampersand. Entonces, vamos a retomar un poquito eso, así rapidito, porque ya igual ya lo vimos. Tenemos este, que es para los nombres. Y ya vimos el de, el de mayos, el minus. También ya lo, ya lo vimos rápido. Así es que solo para hacer una, una breve introducción a esto. Vamos a poner acá, por ejemplo, tenemos Excel. Aquí lo vamos a poner en mayúscula. Y aquí lo vamos a poner nuevamente en, en minúscula. Acá, si podemos, si podemos utilizar la función concat. Utilizando la función, si lo damos concat. Como solo tenemos una, entonces no tendríamos ningún problema. Pero, también podemos unirla con otro texto, que no esté ahí. Y hacemos primero, eh, aplicar la, la, el, el espacio. Y luego le podríamos poner acá, avanzado. Para poder hacer eso. Concat, perdón. Si me faltó, no le comía. Y ahí estamos. Ya tenemos el Excel avanzado. Ahora, si nosotros, esto es cuando hacemos una referencia nada más a esto. Pero, si queremos aplicarle la función de mayúscula. Y que ya venimos nosotros a utilizar una anidación. Entonces, aquí entramos dentro de eso. Ya que, vamos a poner acá, por otro lado, mayus. Tenemos nada más una, un argumento, que es texto. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar para aplicar de una sola vez esto. Venimos acá. Ponemos mayus. Y de esta manera, anidándola. Aprovechamos ya a poner que todo quede en mayúscula. ¿Ves? Ya lo tenemos de esa manera. Lo mismo sería en el caso que vinieramos nosotros y concatenáramos. Otra parte que estuviera acá. Podríamos poner aquí, sí. Y avanzado, avanzado, concatenamos esto. Pero, a la vez, le ponemos la otra función, que sería el de, ¿cómo se llama? El de minus. Entonces, si fuera eso, le ponemos minus. Sabemos de que solo también tiene un argumento. Y aquí es donde tendríamos que aprovechar. Y hoy vamos a utilizar la función concatenar. Concatenar. Le damos esto, que sería el texto 1 como primer argumento. Abrimos, doble comilla, espacio, cerramos doble comilla, coma, y ahí venimos con el otro. Aquí no estamos poniéndolo dentro de la misma fórmula, otra palabra. No estamos concatenando, sino dentro de las celdas que ya están establecidas, a las que le estamos haciendo referencia. Lo mismo va a suceder acá. Queremos de que acá nos aparezca. Tenemos las dos maneras, con minúscula y con mayúscula. Y queremos aplicar de aquí un non-propio. Entonces, acá tendríamos que empezar primero con el non-propio, ¿verdad? Que tenemos acá. Y luego hacemos la selección de esta. Ah, pero aquí hay que concatenar, ¿verdad? Non-propio. Y después le ponemos, hoy no lo vamos a hacer entonces por función, sino que lo vamos a hacer con el carácter especial. Entonces, tendríamos que ubicar esto. Aplicamos el ampersand. Ponemos doble comilla, espacio doble comilla, ampersand. Luego venimos a cerrar esto. Y ya tenemos ahí. Y como en este caso solo es una función la que estamos utilizando, entonces solo tenemos que cerrar el paréntesis una sola vez que es lo que aparece para eso, ¿verdad? Y ya con ese tenemos tres maneras diferentes. Siempre aplicando la función de mayús, la de minús y la de non-propio. En el que la primera estamos dentro de la misma fórmula aplicando una concatenación de un campo alfanumérico, de un texto. En la siguiente estamos concatenando las dos celdas que están acá. Y en esta que estamos también concatenando, pero no lo estamos atrasciendo a través de la función, sino que a través de la ampersand. Creería que con eso estamos bien, ¿verdad? No tendríamos mayor problema. Hoy consulta con esto. ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Va, ok, gracias. Vámonos en la siguiente. Ustedes me avisan. Ustedes me avisan si en algún momento se me quedan con algo. Vamos con estas otras funciones. Está la de encontrar, hallar, extrae, izquierda, derecha y largo. Vamos a ver. Aquí van a ver ustedes que tenemos. Esto ve el de la función encontrar. Y ahí tienen esos. Esta es la sintaxis que me aparece. Es el texto buscado dentro del texto y después aparece otro argumento que es número inicial. Luego está el otro de hallar. Hay un texto buscado dentro del texto y el número inicial. Luego está el otro de extrae texto, posición inicial, número de caracteres. Seguimos con el de izquierda, texto, número de caracteres. Y luego derecha, texto, número de caracteres. Y por último tenemos la otra función que es largo. Con estas funciones que tenemos acá, nos es posible también aplicar la concatenación. Y en algún momento les mencionaba también que posiblemente lleguen ustedes a no utilizar, aunque sí he visto algunos que lo hacen, se acostumbran más a utilizar las funciones como tal, que utilizar el carácter especial. En mi caso, en mi caso, yo siento que es más fácil aplicar el ampersand, que estar aplicando toda la función de ya sea concatenar o concatenar. Pero como es cuestión de gusto, ¿verdad? Como decimos, para gustos colores, entonces ahí como quieran hacerlo. En algún momento podríamos nosotros ir implementando también estas funciones que les estoy mostrando acá. En su momento vamos a ver, espero que tengamos espacio para poderlo también hallar. El de encontrar, encontrar y hallar viene casi siendo lo mismo. Es casi lo mismo porque no es lo mismo, son diferentes. Esta es una de las, hasta el momento quizás creería que es la única función, no sé si me estoy equivocando, por lo menos de las que yo conozco, creería que es la única función que sí es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Porque en esta sí, el de encontrar, sí tiene eso. Que yo voy a tener que darle la búsqueda del texto, que aquí me dice texto buscado dentro del texto inicial. Tengo que aplicar acá, o saber si lo voy a poner en mayúscula o minúscula. Así como cuando nosotros utilizamos las otras funciones que hacemos referencia a un texto, que si lo ponemos en minúscula o lo ponemos en mayúscula, no es sensible, es lo mismo. En el caso de esto, sí, sí lo hace. El de extrae, el de extrae eso lo que va a hacer es, según la sintaxis que tenemos acá, nos vamos con el texto de la posición inicial y le decimos el número de caracteres que queremos extraer de todo eso. Y algo similar no puede funcionar, y esto, por eso les digo, se lo pongo acá para que lo vean que en algún momento, más adelante, lo vamos a ir utilizando con otras de las funciones que vamos a ir viendo. Y que al final son funciones que podemos aplicarlas, sobre todo cuando se hace una importación de datos, que cuando quizás mayor problema se puede dar. Entonces, ahí es la forma de cómo aplicarlo, que ya lo vamos a ver. Aquí ya saben ustedes cómo hacer la concatenación, ahí les puede quedar ese para que la apliquen. Otro de los ejemplos que tenemos de la función concatenar, que podría ser con cualquiera de las dos funciones, o que lo hagamos con el carácter especial. Teniendo todo esto que está acá, vamos a ver. Podemos llegar hasta esto. O sea, queremos llegar hasta este texto. Con la diferencia de que cada uno de estos me va marcando o me va apareciendo de una manera diferente. Vean que en el caso de este, cómo debería de quedar el texto, me aparece en Microsoft Excel, como non-propio. En el caso acá, de las celdas a las que les tendríamos que hacer referencia, porque son las originales, me aparecen en minúscula. Tanto Microsoft como Excel. Esa es una. Luego está también donde dice Microsoft, que debería estar en mayúscula y está en minúscula. ¿Qué otra cosa se tiene? Ah, por ejemplo, Windows. Windows, acá tiene que estar la W en mayúscula, y aquí lo tiene en minúscula. Mac OS, ahí estamos bien. Android debería de aparecer. La primera letra en mayúscula, y así para las demás también. Entonces, con esto podemos nosotros implementar una, ¿cómo se llama? Una función, o bien la función, o el carácter especial de Lampersen, para poder ir haciendo esto. Vamos a ver si hacemos por lo menos el principio de esto. Hagámoslo sin función, hagámoslo con el carácter especial. Vamos a ver, primero lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una combinación, una combinación de celdas, lo vamos a centrar de una sola vez, para poder hacer. Entonces, empezaríamos. ¿Cuál sería la primera función que ustedes aplicarían para poder hacer eso? Vamos a hacer nada más la concatenación de unas cuantas palabras ahí, nada más. ¿Cuál sería la primera función a utilizar acá? Según lo que estamos viendo con el ejemplo. ¿Nom propio? ¿Nom propio? Ok, entonces empezaríamos acá con nom propio, ¿verdad? Nom propio. Y luego de eso, ¿qué haríamos? Utilizaríamos concatenar. Y si no utilizamos la concatenar, sino que lo hacemos con el carácter especial, con el Ampherson. Porque ahorita, ya abrimos el nom propio, pero ¿qué seguiría ahorita en este punto? Porque miren que ella me está pidiendo ahí, según la sintaxis, me está pidiendo el texto. ¿Qué iría en ese argumento? La referencia de la celda. ¿Qué sería? ¿Cuál? La B1. Ok, entonces hacemos referencia a esta celda, ¿verdad? Ya tenemos la primera. Y ahora, ¿qué seguimos? Ponemos el Ampherson acá. Ok. Tendría que ir con, entre comillas, porque es texto. No, porque estamos haciendo referencia nada más a la celda. Ok, ok. Luego sería la celda C1. ¿C1? Ok, pongamos aquí el C1. Pero hay algo si hacemos C. Sí, tenemos que hacer el separador. Ok, va. Entonces, le damos acá este doble comilla, espacio doble comilla, después el Ampherson y hacemos esto. Pero vamos hasta ahí a ver qué pasa. Cerremos la función y ahí está. Ya vamos bien. Ok, regresemos. ¿Qué seguiría después? Minus. El Minus. Vaya, pero en este caso, veamos, dice, es una hoja. Las celdas a las que hay que hacer referencia, ¿cómo están? Solamente seguir concatenando. Ok, entonces vamos acá con el Ampherson y aplicamos esto. ¿No estaríamos bien ahí? Me falta la coma. Ajá, la coma. Ah, muy bien, falta la coma. Falta la coma y aprovechemos aquí a poner el espacio. Entonces, le damos el Ampherson, doble comilla, le damos coma, espacio, doble comilla y tenemos el Ampherson. Ya llegamos hasta ahí, entonces le damos otra vez el Ampherson, doble comilla, espacio, doble comilla, Ampherson y sería después una. En este caso, una. Vamos a ver, no podemos poner coma porque no tenemos, sino que es Ampherson, doble comilla, espacio, doble comilla, Ampherson y pues seguiría hoja otra vez Ampherson de hasta aquí. Vamos bien porque ya todo se mantiene igual, no debemos de hacer ningún cambio ahí. Y aquí solo lo único que vamos poniendo es el espacio de cálculo. Hasta ahí todavía va bien. Vamos a llegar hasta donde dice Microsoft. cálculo, cálculo, después otra vez el Ampherson doble comilla, espacio, doble comilla, Ampherson desarrollada. Ampherson doble comilla, espacio, doble comilla, Ampherson por Ampherson doble comilla, espacio, doble comilla, Ampherson. ¿Qué seguiría acá? La función de mayúscula. Ok, aquí sería entonces mayúscula, mayús, y le hacemos referencia a esta celda. cerramos ahí porque solamente esa es la que va a tener y vamos a ver que nos da, ahí está y entonces ya vamos bien aquí Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft y de ahí nos iríamos con todos los demás ¿Cuántas funciones? A partir de ahí, de donde llegamos a Microsoft ¿Cuántas funciones más necesitaríamos para la concatenación? Dos más, tres más ¿Tres más? ¿Cuáles serían? El nombre propio sería más En las tres ¿Que serían para cuáles palabras? Para Windows, Android y iOS Ok Ah no, iOS sería mayúscula Ahí sería mayúscula, ¿verdad? Y falta parte también de esas Esas son las funciones nada más y lo otro que vamos a tener que ir agregando son las comas ¿Verdad? El espacio Aprovechamos a poner donde hay espacio Entonces aprovechamos a poner esas comas Entonces, esto Haciéndolo acá ¿Podemos haberlo hecho con la función de concatenación? Sí, se puede hacer también Como les digo, es cuestión de cómo Lo sientan ustedes más fácil poder trabajarlo Cuando estemos anidando ya otras funciones Entonces, igual ustedes van a decidir ahí ¿Cuál es más factible trabajar? Si lo hacen con una de las dos funciones o lo hacen con el ampers Ok Pregunto ¿Estamos claros hasta acá? Con esto Sabemos ya bien manejar Ver cómo trabaja la concatenación Todo, 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 todo campo alfanumérico Que necesitamos introducir Que queremos que se imprima en pantalla Tiene que estar con doble comilla Salvo que usted haga referencia a una celda Que ya tiene ese texto O ese campo alfanumérico Entonces no lo necesita De lo contrario Usted Lo hace nada más referencia Y ya con todo Si no, doble comilla En todo lo que es texto Otra cosa Ven ustedes que en el caso de esta Cuando aplicamos Y que fue algo similar a lo que estábamos haciendo en esta Tenemos para el mayús Minus Y no propio Solamente un argumento Y así como cuando estuvimos trabajando En las funciones anteriores Que quizás Solamente tenía uno o dos argumentos Aprovechamos a hacer todo eso Eso es como cuando usted hace una simple suma Con una función de suma Y que tiene una matriz De datos numéricos que quiere sumar Aunque tenga una matriz Que pueda ser ¿Qué? Cinco o diez por diez Pero si usted quiere hacer una suma completa O total de toda la matriz Usted solo hace uso de un argumento Así es donde hay que ver nosotros Dónde es que nos vamos a auxiliar Qué función es la que vamos a aplicar Y cómo lo vamos a aplicar Para poder optimizar el uso de los argumentos ¿Ok? Vale Estamos bien con esto, ¿verdad? Me dicen si hay alguna duda con esto O estamos bien Sí, estoy bien Vaya, gracias Me preocupa cuando no me dice nada Porque no sé cómo Cómo procesar eso Si es que todavía están ahí Con el signo de interrogación Aquí arriba O que sí están Estamos bien con esto Vale, pero ya me dijeron que sí Ok Vamos a pasarnos entonces al siguiente Necesito que se pasen ahora Al archivo que dice índice Que también ustedes ya lo tienen ahí Que ya ha descargado Y me confirman por favor Si ya está por ahí Igual ya se los puse en el chat ¿Verdad? Del WhatsApp En WhatsApp ya lo tienen Y acá en el chat De Zoom Le volví a mandar el enlace Que ustedes ya lo tienen Ok Vamos a ver Esta es otra de las funciones también Que son de una gran ayuda Y que cuando ya sabemos Cómo se aplican Cómo funcionan Podemos trabajarla junto a otra Y poder hacer muchas cosas La función se llama índice Y me dice acá ¿Qué hace la función índice? Dice que me devuelve un valor O la referencia a un valor Desde una tabla o rango Fíjense que aquí esta función Cuando ya después más adelante La trabajemos más Con otra función Vamos a ver cómo nos va a ayudar más Y nos va a poder auxiliar A la hora de hacer una búsqueda de datos Muchos estamos O están acostumbrados a utilizar bastante Y que son las más conocidas La función de buscar v Buscar h Pero con estas funciones Que de hecho Las tenemos que ver más adelante también Y vamos a ir viendo Las diferencias que hay Y con estas Tienen de alguna manera Mucho más fácil El poder trabajar con esto Me dice que la sintaxis es Índice matriz Ahí me tengo que Definir cuál va a ser la matriz Como es una función Prácticamente de Me va a hacer referencia O va a hacer una búsqueda Entonces tengo que declarar la matriz Declaro el número de fila Y esos dos argumentos Están o son obligatorios Y tengo un tercer argumento En este caso es Número de columna Con ese número de columna Es opcional Pero cuando necesito ponerlo Entonces cuando necesito utilizarlo Lo voy a aplicar Y me dice ahí Que en la matriz Es obligatorio Rango de celdas Que conforman Nuestra tabla de datos Luego sigue Número de fila Número de fila De la celda Que contiene El valor Que necesitamos Luego Número de columna Este es argumento Ese es opcional Solamente si la matriz Consta de una sola columna De lo contrario Debe especificarse El número de columna En la celda buscada Tanto el número fila Como el número columna Comienzan con el número uno Que indica la primera fila O la primera columna Eso ya lo tiene por defecto Ya eso ya Ya no Nos complicamos nosotros Es como cuando Estábamos utilizando La función indirecto Que sabemos De que tiene El 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 tipo En el segundo argumento Se ve que estaba Tipo falso O tipo verdadero El que ya viene por defecto Es el tipo verdadero ¿Verdad? Que no tenemos que poner nada Sino que ya Lo toma por Por defecto Ahora veamos Cómo funciona esto Vamos a pasarnos acá A esta hoja Que dice Índice nota Tenemos un cuadro Donde está el número Que ahí está el nombre Y hay unas notas Que tenemos Entonces por ejemplo Queremos ver Acá Acuérdense que lo que Nos va a hacer esta función Nos devuelve Dice El valor Un valor O la referencia O un valor De una tabla ¿Ok? Entonces vamos a posicionarnos acá Y le vamos a decir Igual Índice Índice ¿Qué me pide primero? Me pide Este La matriz La matriz Donde voy a trabajar Y podemos Aquí sí Debemos también De tener como Ese cuidado Y saber bien Qué es lo que vamos Nosotros a A evaluar O sea La matriz Que va A entrar Dentro de esa búsqueda Pongámoslo que Yo pongo Toda esta matriz ¿Ok? Esa va a ser la matriz Que voy a buscar Coma En mi caso Verdad Es el separador De argumentos Me dice El número de fila Ok Karen ¿En qué número de fila Se encuentra? ¿Cuál es el que tendría Que declararle aquí? No es El de indirecto ¿Verdad? Acuérdense que En el de indirecto Cuando lo hacemos Con El tipo F1 C1 Ahí sí tiene que ser Exactamente En la fila De Excel Donde se encuentra Ese valor Aquí no Aquí depende De la matriz Que se seleccione ¿Qué número Tendría que ser acá? De fila Cuatro 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 ¿Verdad? Porque ese es Desde donde hago La selección Hasta donde se encuentra El nombre De Karen Entonces son cuatro Y luego vengo aquí Y le digo ¿Cuál va a ser El número de columna? Dos ¿Dos? Sí Dos Vale Pongámosle dos Entonces Cerramos la función Y me da ocho Vamos a ver Karen Está acá Y me dice Que es Que me da El valor de ocho La fila En la que tengo acá Que yo le puse Que es la 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 cuatro Una Dos Tres Cuatro Si estamos La columna Que es la dos ¿Qué nota es la Que me está Devolviendo ahí? Ocho La nota uno Que sería la nota uno Ahora bien Si dejamos esto Eso lo hicimos De un solo acá Si le quitamos esto Que está acá Y le declaramos Nada más La posición Nosotros La posición De Karen ¿Cuál tendría que ser? Aquí vamos a poner Karen Y le decimos acá Que el número de fila Si lo pone No queremos poner La fórmula Aquí Aquí la estamos Haciendo de un solo Aquí Hagámosla manualmente Y le vamos a poner Cuatro Y en donde está La columna Para la nota La cuatro Entonces sería ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué columna Buscaría esta nota? En la seis En la seis ¿De qué va a defender eso? ¿De qué dependería De que haga la búsqueda En la seis? Porque sí Sí lo puede hacer Ahí Sin ningún problema Pero ¿De qué dependería eso? Está buscando la nota cuatro Sí 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 Pero falta todavía Algo más ¿De qué dependería? Va a depender De la selección Que nosotros hagamos O desde donde Nosotros hagamos La selección Porque yo puedo hacer Una selección De la matriz Que solamente sea esta Esta que está acá O podría ser Una selección Que sea esta Ajá Exacto Entonces Cuando nosotros Vaya para Yo sé que Más de uno de ustedes Si no todos Han trabajado Con la función De la biluca Por la buscar v Buscar h Se necesita Ahí declarar Cuál es La fila Y cuál es la columna Dependiendo de cuál es la función Que usted va a aplicar De las dos Pero ¿Cuál es como Una de las características Propias de esta función Y que de alguna manera Me dejan como Como atado? Bueno Eso Sin antes Ya después de conocer Estas funciones Pero antes de conocer Estas funciones Nosotros no vemos esto Cuando nosotros Hacemos Una búsqueda Con cualquiera De esas funciones De buscar h O buscar v Debemos tener claro Desde dónde Se parte Para la búsqueda O desde dónde Se parte Para la selección De la matriz Que se hace ¿Verdad? Porque Cuando se hace La selección De la matriz Yo debo asegurarme Que Si voy a tener Encabezado Yo tengo que ver De a partir De dónde Yo hago la selección Porque yo puedo Sin ningún problema Hacer una selección Como esta Para toda esta matriz Siempre y cuando Mi valor de búsqueda Este dentro de esto Porque si yo ya hago Una selección Como esta Y ahí ya tengo problemas En el caso Que fuera la columna La primera Acá Es donde tengo que ver eso Porque si no Voy a tener problemas A la hora A la hora De ver eso De ver que Si yo busco Por ejemplo Un nombre Como Ismael Y yo hago Una selección Como esta Por ejemplo Así como la tengo Si mi selección De la matriz Es esta Y yo estoy buscando Un nombre ¿Qué es lo que sucedería? Me va a dar un error ¿Verdad? No se distingue Ajá No me va a dar un error Porque La primera columna De la selección De la matriz Que yo haga Debe de ser justo Donde está el valor Y la primera fila Donde yo haga La búsqueda Del criterio Que voy a buscar O del valor Buscar Tiene que ser La primera fila Si no Voy a tener problemas Eso Tiene que ser O sí o sí Con estas dos funciones Cosa que no sucede Acá Porque es diferente Vale Entonces Volvamos nuevamente Con esta Si aquí Decimos que es Cuatro Ok Cuatro Le definimos el número Porque aquí está Dentro del cuatro Y acá La columna ¿Cuál tendría que ser? En todo este caso Que sea cinco Si fuera la columna cinco Es porque tendríamos que tomar De aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Esas son de las cosas Que debemos de tomar en cuenta Para poder aplicarlo Entonces Si yo hiciera eso Le pongo acá Igual Índice Y nos vamos La matriz ¿Dónde está? Aquí Toda esta Ok Y luego le damos El número de fila ¿Cuál va a ser? Voy a hacer referencia A este que está acá Y el número de columna A este que está acá Y ahí estamos No hombre Ahí está Karen La nota cuatro Que estamos buscando Y es el valor Que nos devuelve Si cambiara nuestra matriz La 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 selección De la matriz Que declaramos Entonces Ahí sí ya me cambia Por completo todo Porque entonces Ya no me va a dar El valor que ando buscando Sino que yo tengo que ver Y estar seguro Desde dónde va a ser Mi selección Para poder definir eso Cuando se aplica La función índice Hay que tomar en cuenta Eso El número de fila El número de columna Para que pueda yo Directamente Obtener el valor Que ando buscando ¿Se entiende eso? Sí Ahora sí Hoy sí Sí Ok Vamos a ver Quiero que hagan ustedes Algo ahorita Vamos a ver A ver si se acuerdan Yo quisiera Que de alguna manera Esto no me va a hacer No me lo va a hacer Automático Porque esto va a cambiar Pero quiero ahorita Que solo apliquen En estos dos En estas dos celdas Que me apliquen algo Así rapidito Solo para ver Y recordar Lo que ya estuvimos haciendo Quiero que me hagan Una validación de datos Para esta Y para esta Para nosotros Poder escoger Cualquiera de estas Ya sea el nombre O la nota El nombre Que podría ser Cualquiera de estas Y la nota Que podría ser Cualquiera de estas Vale Pónganmelo ahí por favor Y me avisan Los que ya lo tengan O la nota Gracias. ¿Ya lo tiene alguien? Sí, ya la hice. Vaya, puede compartir usted, me quito de acá para ver cómo la... Gracias. Veamos. ¿Qué pasó? Quiero ver si está activo aquí para que puedan compartir. ¿Me puedo compartir? Vaya, desde usted, porfa. Yo creo que tuviera un problema ahí. Ahí está, vamos a ver. Ok, solo que hay un pequeño detalle, nada más. Vamos a ver cuál es el detalle que dejo ahí. Vamos a ver, ¿quién viene bien? Ya lo vio. ¿Ya lo vio? No hice referencia a todas las notas. No, 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 no es eso. No, no es eso. ¿Quién me le dice cuál es el detalle que me pasó por alto? Que la validación debía ser en la otra celda. Exacto, exacto. La validación me la puso usted en el encabezado. Era aquí. Ajá, exacto. Ese es el detallito, nada más que le quedaba. Ajá, porque el encabezado tiene que quedar libre. Vale, pero por lo menos ya vimos de que lo logró. Ah, solo las notas, quiero ver. Quiero ver si le toman las... Debería de tomarle las cuatro notas. Ah, no. Ese igual, ese sí está malo, miren. Porque ese sí no debería de ser. Ahí lo que debería de aparecer es nota uno, nota dos, nota tres, nota cuatro. Bueno, esas son las que deberían de aparecer ahí. Sí, aquí lo validé en esta parte. Ajá, cabal. Exacto. Vale, pero ya sabe cuál es. Ahí solo arregle la esa. ¿Quién más la hizo? Gracias. Muy amable. ¿Quién más la tiene por ahí para verlo? Yo creo que voy a empezar a dar como de los que dan en el súper numeritos para que hagan colas, porque se me amontonan todos y no sé a quién darle el espacio. Vamos a ver uno que me quiera compartir acá. Vamos a ver uno que me quiera compartir acá. No me quiera compartir acá. A ver si estoy bien. Vaya, gracias. Vamos a ver. Ya se me pidió. ¿Qué necesita que le enseñemos nada más? ¿Cómo lo validaron, cabal? Vaya, yo creo que ya se me salió. Veamos, veamos. Si no, hacemos que salga. Ahorita, veamos. Vamos a ver. Ahí abajito está el botoncito verdecito. Ok, ahorita. Y les comparto esta. Ahí está, ahí está cargando ahorita. Muy bien, vaya, veamos. Posiciones ahí en la validación. Quiero ver cómo le quedó. Ahí está, ok. Escoja cualquiera de esos. Ok, vamos a las notas. Perfecto, exacto. Así tiene que ser. Ahí tiene que ser. Nombres tiene que estar ahí. Aparecer todos. Y las notas tienen que aparecer todos. Vaya. Fíjense que esto, lo de la validación, igual vamos a tener que seguirlo viendo más adelante. Y por eso quería que ahorita lo volvieran a implementar ustedes. Entonces, porque cuando nosotros empecemos a aplicar y anidar las funciones para la búsqueda, eso lo vamos a necesitar, porque la idea es esto, que nosotros no le estemos dando, por ejemplo, ahí, vaya, ahorita, Rebeca, cámbienmele la nota, porfa, para que no sea la misma, aunque el nombre es diferente, pero cambiemos otra nota, que sea la nota, ¿qué? Nota 2. Ajá. Vaya, ahorita tenemos que hacerlo manual. Si es Rebeca, ¿cuál fila sería? ¿Cuál fila sería? Ahí en la posición ponga usted, fila, ¿cuál sería? Ah, escribir manual, sería la 1. Ok. ¿Y columna, cuál sería? Sería la... La 2. ¿La 2? Sí, porque la nota 2 va, la D. Seguro, segura. Si tomo desde Rebeca, entonces sería 3. Exacto. Va a ser 3. Ok, ahora vámonos allá, a donde pusimos la anterior, la fórmula anterior, y ahí apliquemosla. Apliquemos la función ahí. Ajá. Vaya, ¿cómo quedaría la fórmula? Vamos a ver. 3. Bueno, tengo el mismo campo. Entonces sería 1. Y sería 1. Vaya, primero véame, por favor, la matriz que está utilizando. Ajá, de la C a F. Ah, la 7. Vaya, 7. Ay, no, ahí no, pero la otra vez. Y me hace referencia directamente a las celdas. Porque usted lo tiene ahí en la fórmula que ha implementado la fila y la columna. Hoy quiero que me le haga referencia, pero a las celdas, que ya usted la puso allá, donde está la posición. O sea, ahí en la fórmula, usted tiene 1, 3, ¿verdad? Ajá. Entonces, en vez de que aparezca 1, 3, le hace referencia a las celdas. Ah, exacto. Ok. Así. Vaya, veamos. Rebeca, nota 2. Rebeca, Rebeca, ¿cuánto es lo que dio? 5. 5. Pero, pero no es esa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál me tenía que dar? La nota. Ah, 7. Ah, 7 tenía que dar. Ajá. Va, entonces algo está mal. La selección está mal, compañera. Tiene que ser fila 2. Por eso le decía, tiene que ver usted. Le decía, la selección. En la matriz tiene que cambiarlo. ¿Aquí? No, pero la referencia a la matriz. Ah, en la matriz tiene que seleccionar desde los nombres. Ah. La C2 a la F8. Pero igual se lo leería, si le pone. Desde B, desde la B, desde los nombres. T2. 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 ¿Sí? ¿De dónde lo va a tomar en cuenta? Porque como solo lo había tomado, la matriz que había tomado usted era nada más las notas, las puras notas, ¿verdad? Entonces me dejaba fuera, se corría una columna más, así como lo tenemos ahí. Porque cuando usted le puso ahí la posición manualmente, dijo fila 1. Ok. Si le pone fila 1 es porque sabe que no va a tomar el encabezado, sino que va a estar justo la selección de la matriz de donde está el primer nombre, que en este caso es Rebeca. O sea, columna 3 y en la nota 2, entonces sabe usted que debe de tomar en cuenta que va a partir o va a comenzar desde la primer, ¿cómo se llama? Desde la columna donde está el nombre para allá. Si no, tendría que correrse. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Ahora, entre a la fórmula, por favor. Ahí está. Ajá. Vale, hoy quiero consultarle algo. ¿Qué pasaría sin que lo haga el cambio a usted? Sino que solo, viendo con la fórmula, y le digo, ¿qué pasaría si usted le pone fila 1, pero le pone columna 1? Fila 1, columna 1. ¿Cuál? Ajá. El nombre. Ok. Entonces, ¿cuál debería de ser la selección que usted hace, debe de hacer para que me dé la nota? ¿Qué es? Sería fila 1, y si quiero la nota 1, sería la columna 2. Siempre quiero la nota 2. Ah. Siempre quiero la nota 2, de Rebeca. O sea, lo que quiero es que me haga la selección de la celda, de la matriz, ¿cómo quedaría? Tomando solo a Rebeca, la matriz. Sí, solo con la matriz tiene que jugar, para que me dé, yo lo que quiero es que sea, la posición sea 1. Vaya, del escape, para que me entienda mejor. Del escape ahí. Ok. Vaya hacia donde dice columna, que usted le puso 3, póngale 1. Vaya, con eso yo quiero que me siga dando el valor, que sería la nota 7. ¿Cómo quedaría la selección de la matriz? Si fuera así. Quiero ver, entonces, quedaría... Es que si yo le hago así, es más fácil. Ajá, sí, claro, claro. Sí, si usted tiene que, ahí puede moverlo como a usted le es más conveniente. O sea, más fácil. Ahí me quedo en la lista. Ahí está, ¿verdad? Sí, hoy sí, ya me logró comprender, ¿verdad? Sí. Ahora, pregunto, vuelva otra vez a la forma. Pregunto, ¿qué pasaría si usted hace una selección de la D2 a la D8? D2 a la D8. Ajá. Que esa sea toda su matriz. ¿Sólo la columna? Ajá. Ajá. D2 a la D8. Ah, sí, estoy bien, va. Ajá. ¿Y siempre con el mismo ejercicio? Sí, sí. Veamos qué pasa. Ah, vale. ¿Cambió algo? Ah, no, porque siempre quedé en la misma matriz de esta columna donde yo quería. Exacto, exacto. Ahí, eso es lo que hay que ver. Primero, ver la selección de la columna, no necesito, de la matriz, perdón, no necesito hacer la selección de toda la matriz. Lo que sucede es que cuando ya estamos acostumbrados a trabajar con las funciones que les estaba diciendo, de búsqueda, las que son más comunes, nos quedamos con eso como, voy a poner toda la matriz porque hay mejor que sobre y no que falte. Pero vean que podemos hacer nada más si estamos cabal, si entendemos bien esto y entendemos la referencia que hay que hacer, ya no tenemos que complicarnos. ¿Qué me pide ahí? Entonces, por eso yo puedo hacer nada más la selección así, de sencillo, de una sola, en una sola columna tener toda la matriz. No tengo que necesidad de llenarla toda para poder obtener lo que no buscan. ¿Sí se entiende? Excelente. Muy bien. Vaya, gracias. Aquí le voy a quitar. Gracias. Ya me saqué el 10 de hoy. Sí, no, ya, sí, me extraña, pues. No, sí, ya veo que anda con todos los poderes y eso que no es viernes todavía. Vaya, vamos a ver. Eso es lo que prácticamente me hace la función índice. Pero igual que en el anterior que estuvimos viendo el indirecto, pues va a llegar un momento que diga, pero no, como que no mucho le hallo esto. No hay mucho chiste de que esté haciendo. Sí, yo le voy a dar la fila y la columna. Sí, pero vamos primero por paso. Vamos viendo cómo funciona, qué es lo que hace. Y acuérdense que el objetivo que estábamos hablando al principio, necesitamos conocer bien la sintaxis, o sea, parafraseando, ¿verdad? Conocer bien la sintaxis, los argumentos y cómo aplicarlos. Cuando ya tenemos eso bien definido, entonces ya nos dejamos ir. Ok. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna consulta hasta acá de lo que hemos visto? Por lo menos en el momentito este. Vale, creo que vamos a ir viendo. A medida que vayamos haciendo otros ejercicios, vamos a ir despejando. Ok, vamos a ver. Perdón, vamos a ver hasta dónde llegamos con este. Y este mismo ejercicio nos va a servir después para la otra función que vamos a ver después. Ok, veamos acá. Acá tenemos un producto y ahí tenemos también las ventas de diferentes trimestres. Pongamos aquí, vamos a ver la fila de un producto determinado. Vamos a hacer nuevamente, aplicando para no estar ahí, como se llama, editando. Ya sabemos cómo hacer. Hacemos la validación de la lista. Vamos a poner todos los productos estos para que eso lo vayamos seleccionando, ¿verdad? Y ya sabemos que debemos de estar posicionados en este trimestre. Vamos a hacerlo también acá. La lista. Le vamos a decir que esto es lo que queremos. Ok, vamos a ver. Vamos a seleccionar acá anclas. Voy a seleccionar anclas y voy a seleccionar trimestre. Vamos a ver el trimestre 2. Esos son los dos valores que voy a, en este momento, a utilizar. Claro, eso es todo. Ok, vamos a ver. Fila. ¿Cuál sería la fila? Vamos a considerar, y lo voy a marcar acá, para que se vea y así no nos equivoquemos. Voy a considerar que esta, esa parte de acá, va a ser la matriz con la que voy a trabajar. No voy a buscar otra, sino esa. Ok, ahí esa va a ser. No voy a tomar encabezados, no voy a tomar producto, trimestre, nada. Sino que voy a, esa es la matriz. ¿Puedo tomar esta? Sí la puedo tomar si quiero. Pero sobre todo me enfoco acá a las filas. ¿Desde dónde voy a trabajar? ¿Desde qué fila hasta qué fila? Las columnas, ahí podemos moverlas si queremos. Vaya, para este caso, las anclas, ¿en qué fila estarían? En la tres. En la tres, ¿verdad? Ok, ahí estamos en la fila tres. Ahora, me dice aquí el trimestre, que queremos el trimestre dos. ¿Cuál columna podría ser acá? Podría ser uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál puedo poner? ¿Tres? Tres. Puedo poner máximo tres. Yo puedo poner uno, puedo poner dos y puedo poner tres. Ya no puedo poner más porque el cuatro ya no, ya se pasa. Ya se va la otra columna, entonces no voy a poner. Voy a poner, entonces, el tres. Si es el tres, entonces eso quiere decir que yo voy a poner igual índice y le voy a decir, ¿cuál va a ser mi matriz? Mi matriz, como ya le dije acá, que es la columna tres y en base a esto es lo que voy a trabajar, entonces voy a tener que seleccionar esto. Lo puedo seleccionar acá, acá, acá. Con cualquiera de estas selecciones puedo hacer. Esto ya no lo puedo hacer. Pero hasta acá sí lo puedo hacer. Esa va a ser mi matriz y le voy a decir acá que mi número de fila es esta que está definida y la columna es esta. ¿Ok? Cerramos la función IEI y esto me da un valor de 4.482. Apliquemos formato de contabilidad y veamos. Anclas. Aquí están las anclas en el trimestre 2 y tenemos 4.482. Voy a ponerle aquí color solo para ver. Voy a cambiar y vamos a ver si es el mismo. 2.669, 3.710, 3.631 y ahí va a cambiar. ¿Ve? Porque es a ese a la que estamos haciendo referencia. ¿Puedo cambiar acá la columna? Sí, puedo cambiarle. Puedo ponerle que sea la columna 1. Sí, póngale la columna 1. Pero si le ponen la columna 1, entonces vamos a tener que venir a decirle, ok, mi selección ya va a ser diferente porque solamente es eso. Ahí es donde me interesa tener y ahí es donde está el valor que yo quiero. Lo que tenga lo demás ya no me interesa porque yo sé que la selección de la matriz la estoy llevando a cabo desde acá, de aquí para abajo. Y como ya dijimos y ya definimos que nuestra primer fila va a ser esta, entonces la fila va a ser siempre la misma, por lo menos aquí, mientras se mantenga esto, ¿verdad? Y la columna va a depender de la selección que sea. Ahí le damos y ahí tenemos los 4.445. Ahí sí vamos cambiando los 4.462 y ahí son el mismo valor que se está dando. ¿Estamos claros con eso? Ok, ahora vamos a ver, rapidito. Les voy a cambiar acá el producto. Yo quiero cable UTP y quiero este que sea el trimestre 3. Ok, la fila que quiero que ustedes definan. La fila no va a cambiar, va a mantenerse la misma. La columna quiero que ustedes la definan, cualquiera. Y de acuerdo a la columna que ustedes definan, así quiero que hagan, apliquen la validación para la matriz que van a utilizar. Ahí alguien que lo haga rapidito y me avisa. Gracias. 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 Vamos a ver quién es el primero que termina. Aunque no me comparta la pantalla, pero por lo menos que me diga la fórmula, cómo le quedaría, cuál sería la selección, cuál fue la pila que puso, la columna que indicó y la fórmula, cómo es la que le hace referencia a la matriz. En mi caso he puesto la fila 5, la columna 2. Vamos a ver, permítame, fila 5, columna 2. Dígame cómo le queda la selección de la matriz. Le he colocado igual índice, suma de la C2 a la D9, y haciendo referencia a la columna A y B de donde la estamos seleccionando. Pero el trimestre que estamos buscando aquí es el 3, el tercer trimestre. ¿Cuál es la matriz que estás seleccionando? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de la matriz? C2 de 9. C2 de 9. C2 de 9. Ajá, o sea, esto que está acá, esta es su selección de matriz. Sí. ¿Y le está poniendo la columna? La 2. La 2, ok. Y el trimestre es el 3, sí. Sí, sí. Y le da el valor, ah, bueno, aquí son diferentes, son diferentes, sí. Sí, son diferentes el problema. La fila no hay donde perderse, ¿verdad? Porque ese sí tiene que ser la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, que es donde está el cable. Fila 5, esa no se pierde, va a ser siempre el mismo. En este caso, como le había puesto que era la columna 2, entonces la vamos a tomar desde acá la referencia para acá. 1, 2. La columna 2 y ahí es donde se aplica eso. Excelente, ahí estamos. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna duda que haya quedado con esto de lo que hemos trabajado hoy? No estamos bien hasta ahí, por lo menos hasta ahorita. Por el momento ninguna duda. Va, ok. Mañana vamos a ver, entonces, de terminar de implementar eso y vamos a seguir con las otras, con las otras funciones que hay que ver para después vamos a ir viendo cómo las vamos complementando y van a ver cómo las cosas nos van a ir cambiando. Ya no vamos a tener que estarle declarando ni fila ni columna, sino que eso tiene que hacerse de una forma automática para hacer la búsqueda. Ya ni siquiera van a utilizar la función de buscar V, buscar H, o si la buscan, o si la utilizan, pero van a poder complementarla con una de las que vamos a estar viendo. Yo abajo, en fila y columna, usé coincidir y arriba puse una validación de datos para que sea... Exacto, exacto, esa es la que vamos a ver mañana. Con esa, es que este Juan Francisco ya se nos adelantó, hombre. Pero sí, esa es, esa es la que vamos a ver. Este muchacho ya le voy a tener el diploma, mejor la otra semana. Vale, le voy a tomar la captura para la asistencia. Vamos a ver quiénes están ahí para poder... Vale, acuérdense los que tengan... Ahí está, ok, gracias. Eso justo les iba a decir. Juan, ¿quién más tiene problemas de cámara acá? Sí. Melvin, 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 Melvin. Y ahí está, ya. José Moisés y Brenda, no sé si están aquí. No veo. Brenda, anda por acá. Ah, ya está, ya está, ya la vi presente. Ok, ahí vamos. Pues, tres, dos, uno. Vale, permítanme que voy a ir. Falta la otra. Vamos. Vaya, la tercera es la foto de relajo, para que vean que todos estamos despiertos. Vale, ahí estamos. Bueno, damas y caballeros, gracias por su presencia. Nos veremos entonces el día de mañana, si Dios quiere. Se me cuidan. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.